Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Te llamamos milagroso Abres camino, cumples promesas Luz de entinelas, mi Dios Así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz de entinelas, mi Dios Así eres tú Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te llamamos milagroso Abres camino, cumples promesas Luz de entinelas, mi Dios Así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz de entinelas, mi Dios Así eres tú Luz de entinelas, mi Dios Así eres tú Cumples promesas Luz de entinelas, mi Dios Así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz de entinelas, mi Dios Así eres tú Luz de entinelas, mi Dios Así eres tú Amén 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 Amén.